Hola amigos, bienvenidos en la ruta. Qué deleite de alta montaña el que tuvimos hoy en la etapa 3 de la Volta a Cataluña. Si no tuvieron la oportunidad de verlo, acá abajo les voy a dejar el link de la transmisión oficial y qué bueno que la gente pueda tener acceso a transmisión online. Ahí también están transmitiendo a través del canal de YouTube en línea, entonces para que mañana estén súper pendientes porque la etapa de mañana es definitiva y aparte de eso también en alta montaña va a ser un espectáculo imperdible. La etapa 3 comenzaba con Chris Froome en la posición número 136 a 17.02 del líder Thomas de Game. ¿Por qué tan abajo y por qué con tanto tiempo en contra? Porque el día anterior faltando 30 kilómetros hubo una caída, un enredón en que dos hombres del Bora no pudo evitarlo. Froom y también se vio ahí en la caída, le hizo perder tiempo, aparte de eso se lastimó el codo derecho, se lastimó la pierna toda raspada, tuvo que cambiar de bicicleta y el Sky no esperó a Froom, el Sky siguió al frente llevando a Egan porque era una etapa que a pesar de que el perfil era llano y para velocistas tenía muchos repechos a la llegada. Entonces podían estar ahí también los hombres de la punta disputando, entonces no podían dar el chance de quedarse atrás con Egan. Sky se fue todo adelante y lo hicieron bien porque ayer la clasificación pues también tuvo ahí su remesón. Egan estaba cuarto y bajó al séptimo lugar a raíz de esa llegada al embalaje en el que Valverde cruce segundo. Y el ganador fue de los pocos velocistas que llegaron vivos, Michael Matthews del Sunweb. El resto de velocistas la verdad no pudieron con el paso y el ritmo que montaron a la hora de acabar la etapa en esos repechos. Y el beneficiado fue el Sunweb que pocas victorias ha tenido esta temporada y que Matthews desde que está con el equipo pues también se le ha complicado un poco conseguir la victoria. En la general de hoy comenzábamos con Alejandro Valverde segundo, Nairo quinto y Egan sexto. A un segundo de Nairo y a diez segundos de Valverde. Pero las cosas cambiaron hoy con el ascenso a Valter 2000. Era un puerto de categoría especial en el que finalizaban, en el que eran los últimos 20 kilómetros ya la ascensión final. Iban ocho hombres en fuga, faltando nueve kilómetros Sky empieza a poner el paso y el primero que se pone al frente es el ecuatoriano Jonathan Narváez. Luego pasa a relevarlo Sebastián Henao, luego pasa Iván Sosa y por último el que remata y empieza a armar el desorden es Egan Bernal. Faltando cinco kilómetros hace el primer ataque, el único que responde es Nairo. Atrás se quedan Adam Yates, se quedan Miguel Ángel López y Dan Martin. El que peor le fue en la jornada de hoy fue Alejandro Valverde porque a partir de ese momento, el kilómetro cinco, cuando ataca Egan pierde completamente la rueda hasta el mismo grupo persecutor que atrás. Venían hombres que también son buenos escaladores pero que no pudieron entrarle ni a Egan ni al grupo de Daniel Martin. Venían Romain Bardet, Pinot, venía Wilco Kelderman, Stephen Kruzwick, Henry Marks, el ecuatoriano Richard Carapaz, también venía Woodsdale, Education First, hombres de montaña pero que ya les digo no les alcanzaron las piernas para entrar. El que sí tuvo fuercitas fue Adam Yates que viene de hacer una muy buena tirreno adriático. Si no han visto el resumen de la tirreno adriático, aquí abajo les dejo el link. Adam Yates fue el hombre que pudo conectar en solitario con Egan y con Nairo. Y de ahí para arriba comienza el toma y dame de Egan y Yates porque Egan no quería seguir llevando solo la cabeza de la punta. Y bueno, ese tiempecito que se dieron, entre comillas, permitió que Daniel Martin se recuperara y Miguel Ángel López también a rueda. Llegaron y le entraron al grupo de Egan faltando dos kilómetros. Pero apenas conectan, Yates provoca un ataque y vuelve y deja a Daniel Martin, a Miguel Ángel. Se van otra vez los tres y parece que entre ellos es que se va a definir la etapa pero de la nada faltando un kilómetro. Daniel Martin viene súper enchufado, parecía que los iba a dejar pero otra vez Yates vuelve y remata. Sale Egan, sale Nairo y al final cruza la meta primero Yates. Este es el orden de llegada como lo ven ustedes en la clasificación de la etapa. El líder, Thomas de Gein, antes de comenzar la etapa dijo, no soy un buen escalador pero voy a hacer lo posible por mantener un día más la camiseta de líder y así lo hizo. Thomas de Gein es un corredor de 32 años, esos que nos acostumbraron a verlo entregar el alma, que no se baja nunca del paso en el que van con tal de conseguir la fuga, como por ejemplo hoy mantener ese liderato que fue sufrido, sufrido, aguerrido, aguerrido, pero jamás entregó y cumplió con su objetivo. Un día más de líder, mañana muy seguramente la historia cambia porque pues el esfuerzo que hizo en la primera etapa, si no han visto el resumen de la primera etapa de cómo ganó Thomas de Gein, acá les dejo. Ese esfuerzo que hizo adicional al resto del lote, pues muy seguramente pesa bastante. Y más mañana con la etapa que nos espera que es relativamente más corta, 150 kilómetros, 30 kilómetros menos que los de hoy, pero con tres puertos de montaña de primera categoría y el segundo puerto de esta carrera de categoría especial. Al ser tan corta es sumamente explosiva, aparte de eso comienza en descenso, los primeros 30 kilómetros son en descenso, eso quiere decir que van a ir a lo que dé y los hombres de la general adelante para ubicarse muy bien en los ascensos para que ninguno se les vuele y poder seguir disputándola porque quedaron muy, muy, muy cerca. O sea, son segundos nada más, los diferencia entre ellos mismos. Nairo hoy se guardó, para mí que él mañana va a ser el protagonista porque es un perfil corto, explosivo y premios súper exigentes, ideales para un Nairo Quintana y mañana es definitivo, así que no es por favoritismo, es porque lo veo que el hombre hoy se guardó un poquito más que lo que gastó Egan, que el esfuerzo de Egan fue grande, el de Jade también fue grande, a Miguel Ángel López se le veía que no estaba muy conectado con la carrera, que le metía todas pero no estaba en su punto como lo hemos visto en otros momentos y Daniel Martín, que la suerte muchas veces no lo ha acompañado, no sabemos qué puede hacer mañana, pero hoy demostró que también tiene con qué llegar y con qué rematar, estuvo ahí dando mucha candela, entonces los rivales mañana son esos cinco. Veamos en detalle lo que va a ser la etapa de mañana, la etapa cuatro. Parten de Llanars, los primeros 30 kilómetros, como ya los dije, son en descenso, luego ascienden 10 kilómetros al primer puerto de primera categoría, el Col de Courbet, ahí van a 965 metros de altura sobre el nivel del mar, pero para el siguiente puerto, que ya es categoría especial, ascienden mil metros por De la Crueta, luego viene otro descenso vertiginoso de más de 25 kilómetros y la molina que la suben dos veces por si les pareció poquito, en total serán 3597 metros de ascenso y 2832 de descenso, una etapa que pinta la locura desde la salida, que Dios los cuide porque ahí es cuando uno se echa bendiciones viéndolos cómo descienden, es una etapa para salir súper concentrados, no se pueden descuidar en absolutamente nada, todos los movimientos son fríamente calculados, tanto para cuidar a los rivales como para cuidarse ellos mismos, entonces son de esas etapas que uno está así con las uñas corticas para no tener que mordérselas y con los nervios de punta. Prepárese y disfruten, 9.45 empieza la transmisión por el link que les dejé aquí abajo y conmigo por la noche tendrán el resumen de la etapa, acuérdense suscribirse, activar las notificaciones para que cuando suba el video les avise y estén ahí súper pendientes. Gracias por seguirme y si están por ahí desparchados aprovechen y vean videos de antes y si les gusta denle like y si los quieren compartir con sus amigos que también disfrutan del ciclismo, gracias, seguimos en la ruta.